Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el corregimiento de Aguas Blancas lograron en las últimas horas, mediante la denuncia ciudadana, la captura de un hombre por cometer un delito sexual con una menor de edad. La pronta reacción de la policía permite la detención del señor Wilfrido Rafael Oliveira, de 69 años de edad, que se realizó en la calle Octava con Carrera 6 del barrio El Carmen, luego de las voces de auxilio de la madre de una niña de 4 años, residente en la invasión El Tiburón de esta localidad, quien minutos antes habría tocado las partes íntimas al infante, momentos en que se encontraba sola en su vivienda, según lo manifestado por la madre de la afectada. Por lo tanto, se procede a trasladar de inmediato a la víctima en compañía de su mamá, al centro de primer nivel Eduardo Redondo Daza del corregimiento para que sea asistida. Según dictamen médico, la niña presentaba señas de abuso sexual y esta manifiesta, que fue tocada en sus partes por el señor, ante esta situación, es remitida a la clínica Laura Daniela de la ciudad de Oidupar, para ser valorada por especialistas. Finalmente, por la denuncia hecha contra Oliveira, se le hace saber sus derechos como capturado, de igual forma es dejado a disposición de la fiscalía URI en turno, donde deberá responder como presunto responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años.